Youtubeeros, acá tenemos una imagen cuadrada y la hemos convertido en una esfera y la esfera la hemos puesto sobre la palma de la mano de esta persona y es muy fácil de hacer con Photoshop para poner estas imágenes dentro de Photoshop pulsamos la pestaña abrir, pulsamos sobre las imágenes damos un clic en abrir y aparecen sobre el lienzo teniendo esta imagen abierta, pulsamos sobre la pestaña 3D damos un clic en nueva malla a partir de capa presionamos a ajuste preestablecido de malla y hacemos clic sobre la pestaña esfera y ahora el programa comienza a reconocer la imagen y la transforma en una esfera pulsamos sobre el contorno de la esfera y podemos girar o mover la esfera a cualquier lugar del lienzo las líneas y cuadrícula que estamos viendo no aparecen al imprimir el documento para sacar la esfera de este lienzo pulsamos sobre la herramienta marco rectangular y pulsamos sobre la herramienta marco elíptico ponemos el cursor aquí y destacamos la esfera con marco elíptico ahora damos un clic sobre edición presionamos copiar ahora pulsamos sobre la otra imagen damos un clic sobre edición presionamos en pegar y la esfera ahora aparece sobre esta imagen con la herramienta mover la esfera la podemos dejar en cualquier lugar del lienzo para achicar la esfera damos un clic sobre edición presionamos sobre la pestaña transformación libre y desde los puntos de recorte podemos reducir la esfera y la ponemos entre los dedos de la persona como usted puede ver es muy fácil de convertir una imagen cuadrada en esfera para guardar la imagen damos un clic en archivo guardar como en nombre ponemos mi primera imagen editada en tipo pulsamos sobre la opción png que es el más liviano de todos damos un clic en guardar y pulsamos en ok y en el escritorio aparece la imagen que hemos editado así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla youtube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se hacen las imágenes que no tienen fondo ni nada detrás y este link para aprender cómo poner el diablo en los ojos de una mujer con photoshop y este link para aprender cómo se usa la línea de tiempo de photoshop y este link para aprender cómo juntar la cara de un monstruo y la cara de una persona y crear una sola cara y este link para probar la tierra y este link para hacerlo